¿Cuáles son los órganos de administración en una propiedad horizontal? Para responder la pregunta, pues igual siempre vamos a hablar sobre la ley 675 y posiblemente algunos decretos que hayan salido posteriormente. Pero el artículo 37 en adelante nos habla como de esa organización administrativa que debe tener toda propiedad horizontal, llámese comercial, llámese residencial o llámese de uso mixto o mixta. Entonces, ¿esas entidades cuáles son? Bueno, esos órganos que se hacen la administración de la propiedad horizontal. La Asamblea General. Encontramos esta información del artículo 37 al artículo 49 de la ley 675 de 2001. Allí nos comenta, haciendo un resumen de estos artículos muy rápidamente, nos comenta cómo se constituye la Asamblea. La Asamblea General la constituyen los copropietarios reunidos bajo un sistema de quórum. Un quórum que lo conforman los coeficientes de la propiedad horizontal a la que hagamos mención. Ejemplo, si estamos hablando de una entidad netamente, una propiedad horizontal netamente comercial, pues diríamos que si tiene ejemplos 100 locales, esos 100 locales conformarían la Asamblea General, cada uno de sus dueños, cada uno de los propietarios, y en el coeficiente que se le haya determinado. Supongamos que todos tienen el coeficiente exacto. Por ende, pues, si asisten a una reunión de Asamblea, 60, pues estaríamos hablando de que hay un 60% de quórum. Entonces, el quórum lo conformarán el 100% de los coeficientes existentes. Igualmente, en estos artículos se menciona cuáles son los tipos de asamblea que pueden existir, que más adelante también vamos a hablar un poco. También se menciona las formas de actas, las actas cuando se deben presentar, cuál es el quórum, cuando se necesita un quórum de tipo calificado, que haya una asistencia calificada, es decir, el 70% o más de los coeficientes reunidos para poder tomar decisiones, ciertas decisiones que requieren una asistencia o una votación calificada. Igualmente, la misma ley nos menciona, a partir del artículo 50 al 52, nos menciona al administrador. ¿Quién es el administrador? El administrador es el representante legal y será como su nombre lo indica, quien representa a la propiedad horizontal para todos los aspectos jurídicos, legales, que la misma copropiedad o propiedad horizontal se adquiera como compromiso o una obligación. Entonces, este administrador, igualmente, el artículo 51, le da dentro de la ley 675 todas las funciones, las funciones que él tiene, funciones como citar asamblea, funciones como llevar bajo su responsabilidad la contabilidad, entre otras. También, también, tenemos el consejo de administración, consejo que se encuentra regulado en los artículos 53 al artículo 55, donde sus funciones, pues están como un poco, yo diría, un poco escasas dentro de lo que pretende hacer un consejo de administración, escasas dentro de la ley, porque lo tiene como un organismo que ayuda, en parte, a controlar y ayuda, en parte, a tomar los lineamientos para que el administrador o representante legal pueda ejercer una serie de funciones. Entonces, estos, digamos, estos tres, la asamblea general, el administrador y el consejo de administración, son esos órganos de administración como tal. Luego tenemos otro organismo que se llama el comité de convivencia, que es solamente para la solución de conflictos. La ley, en su artículo 58, lo menciona y dice que se requieren, dentro de algunos tipos de propiedad horizontal, como, por ejemplo, la propiedad residencial y la propiedad de mixta, se requiere un comité de convivencia si es necesario, digámoslo así, tener un comité de convivencia, para que solucione los conflictos que hay entre la comunidad. Puede haber conflictos entre la comunidad y el administrador. Puede haber conflictos entre el administrador y el consejo de administración. Puede haber conflictos entre los copropietarios de una propiedad horizontal y el mismo consejo de administración como tal. Por ende, la ley previene, digámoslo así, previene la mala convivencia, creando los famosos comités de convivencia. A un ladito, tenemos al señor revisor fiscal. Este revisor fiscal, pues debe ser un contador público, aunque vale la pena mencionar que el revisor fiscal no hace parte de la administración de la copropiedad. El revisor fiscal, pues es un órgano, llamémoslo así, es una institución u órgano asesora que fiscaliza y controla algunas actuaciones o actuaciones que tienen el administrador, el consejo de administración, el comité de convivencia. El revisor fiscal, pues es contador público, algunas, algunas copropiedades o propiedades horizontales, tales como la comercial y la de uso mixto, están por ley 675 obligadas a tener revisor fiscal. Este revisor fiscal es nombrado en asamblea general de copropietarios y tiene como funciones las mismas que la ley 43 de 1990 le estipula, así como por analogía se deben aplicar una serie de funciones que trae el código de comercio en su artículo 207. Entonces, ya con esto creo que damos respuesta, doy respuesta a la pregunta de número 2 en la cual nos hacen la consulta de cuáles son los órganos de administración en una propiedad horizontal comercial. Son exactamente los mismos con excepción del comité de convivencia. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.